Primoroso cantar La poderosa inspiración Con que mi gente bailó Con tempo, noche y día Al son del tambor La negra se condoneaba Tintura, pierna y cerebro Y el negro se arrebataba Esclavo del remeneo Todo era así Inspiración Armonía Melodía Primoroso cantar Que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó De la frica lejana Trayendo un bombón En un barracón, en un barracón En un barracón, en un barracón Con la tumba en el hombro llegué a New York Así empezó el guaguaco Guagua, guagua, guagua guaguampón Así empezó el guaguampón En el barrio Se oyó mi inspiración Así empezó el guaguampón Pero digo que Pacheco no se olvidó Así empezó el guaguampón Con 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 la tumba buena la traigo yo Así empezó el guaguampón Y moroso cantar un barracón Así empezó el guaguampón ¡Suscríbete! 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 Me quité cosas ricas lo que Dios me dio Así empezó el guaguaco Eh, para gozar Mi rico son Así empezó el guaguaco Así empezó el guaguaco Así empezó el guaguaco Así empezó el guaguaco Eh, mi guaguaco Así empezó el guaguaco Un nicho como yo se lo inventó Así empezó el guaguaco Y no viera negro No viera guaguaco Así empezó el guaguaco Guagua, guaguaguaguaco Así empezó el guaguaco Esclavo de remeneo Azón del tambo Así empezó el guaguaco